¡Ecuador! 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 Todos somos la selección. ¡Arriba mi selección! ¡Vamos a volar! ¡Ecuador! ¡Ecuador! Y finalmente el día llegó. Un día para sacar la camiseta y las ganas de gritar por Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡2-1! ¡2-1! ¡Vamos a ganar hoy día Venezuela! 3-0 ganamos hoy. 3-1 ganamos. Yo calculo que unos 3-0 van a ganar la selección. Eso sí le digo a los muchachos que jueguen bien, que no, que no, que sí, que la pelota no va. Jueguen directamente a la pelota. Un día donde el sol se puso en lo alto, donde nos pintamos las caras y sacamos el sentido del humor. Oye, hay una reglamentación que solo los que pesen menos de 100 kilos van a entrar. Los que pesen menos de 100. Yo no tengo miedo porque tengo tres entradas. ¿Qué he guardado ahí? El celular. Usted está como la nariz de Riquel. ¿Me habéis enseñado? Es para que no te reconozcan que te escapaste del trabajo, ¿no? No. Ese viernes todos tuvieron un pretexto y hasta una mentirita para apoyar a la tri. ¡Aló, mi amor! ¡Me va a quedar a trabajar hasta tarde! ¡No llego! ¡Tengo que trabajar todas las noches! Una mañana donde nos encontramos como hermanos y sumamos más hinchas. ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Esta tarde vamos a ganar! ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Esta tarde tenemos que ganar! Dentro del estadio, la pasión era la misma. La gigantesca bandera tricolor se desplegaba y se empezaba a calentar la garganta. ¡Ecuador! 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 Los hinchas venezolanos fueron llegando con sus camisetas vino tinto y también con las caras pintadas. Yo vine aquí, 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 yo vine aquí. A esa hora, el manual del buen hincha decía que era momento de saludar. Desde la grada te saluda tu papá. Aguante, no tenés, siempre corré. Y el mundial lo mirá con la TV. Mira cómo ya eran los chicos a ver cómo hoy nos tomamos su vino tinto. Pero para poder tomarnos el vino tinto, había que ganar primero el partido. Eso lo sabían los jugadores y la hinchada. Ecuador saltó a la cancha y se abrazó con su gente, con un grito que retumbó el atahualco. ¡Vamos, ecuatorianos! A esa hora todo estaba listo, había que cantar el himno para llenar esa última gota de orgullo que faltaba antes del partido. ¡Adiós, patria! ¡Viveces, patria! ¡Gloria en mí! ¡Gloria en mí! A las 4 con 5 minutos, el sueño Brasil empezó. Comienza el partido. El árbitro dijo... Desde un inicio, Ecuador fue ampliamente superior al equipo venezolano. Con un Antonio Valencia y un Cristiano Oboa enchufados y como piezas claves de la tasa. Medio gol, atención, se viene Toño. El Toño Valencia mete el centro, entra Jaime Ayoví para gol, para gol. Atiene el Chucho para gol, viene, 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 viene. Y está salvando Rey, está salvando Rey. Me gusta Ecuador, todo agresividad del equipo ecuatoriano. Con esa personalidad dentro del campo, el gol tan ansiado para dejar atrás la historia de triunfos venezolanos, fue cuestión de minutos. A los 15 del primer tiempo, Ecuador volvió a atacar. Allá va Chucho, llega solo por la derecha, Toño le puede pegar, atención, Ecuador para el gol. Allí está por el remate, cabezazo, la pertenece. ¡Gloria en mí, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡El zapullido espectacular Jaime Ayobí! ¡Y es el primero en el arco de Vega! ¡Gana Ecuador! ¡Gana mi país! ¡Ecuador 1, Venezuela 0! ¡Lo hizo Ayobí el arponero tricolor! ¡Arriba mi tricolor! ¡Vamos a hacerlo una vez más! ¡La volvió! ¡La volvió! ¡Ecuador 1, la volvió! ¡Va a quedar lo que le dijimos! ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡Vamos a adivinar! ¡Malo, malo, malo, malo! No hay centrocampo, los partidos se ganan en el centrocampo, no hay. Los venezolanos estaban desconcertados. La magia había vuelto a la selección ecuatoriana, la cual se encontraba con el triunfo, pero la hinchada quería más. Quería un gol del Chucho Benítez. Y a los 28, este le dio otra alegría a la afición. ¡Qué peligro! ¡Centro para más! Se quedó con ganas de ver este segundo golazo del Chucho, pero pues no se mueva en un momento más. Viene eso y mucho más, ya que este es un programa especial de la televisión.